Y comenzó la alegría compadre Los hermanos Carrión Esto es fiesta popular Desde Santo Domingo de Los Áchilas Chuta carajue de tomar cariñito Chuta carajue de bailar cariñito Chuta carajue de tomar cariñito Chuta carajue de bailar cariñito Hay chulla vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Hay chulla vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Pa' que lo goce mi gente linda ya en Nahón Ay si me quieres me lo dices cariñito Ay no me estés entreteniendo cariñito Ay si me quieres me lo dices cariñito Ay no me estés entreteniendo cariñito Ay porque yo conozco a otra cariñito Ay que por mi se está muriendo cariñito Ay porque yo conozco a otra cariñito Ay que por mi se está muriendo cariñito Sigue, sigue la alegría Hazle sonar ese requinto compadre Ay cuando llego a mi tierra cariñito Ay de amores no se padece cariñito Ay cuando llego a mi tierra cariñito Ay de amores no se padece cariñito Ay con la una se anochece cariñito Ay con la otra se amanece cariñito Ay con la una se anochece cariñito Ay con la otra se amanece cariñito Y la mujer en el amor Se parece a la gallina compadre Así es, así es compadrito Por eso no abandones a tu mujercita Escucha lo que pasa compadre Escucha Ay la mujer en el amor cariñito Ay se parece a la gallina cariñito Ay la mujer en el amor cariñito Ay se parece a la gallina cariñito Ay si le falta el gallo viejo cariñito Ay cualquier pollo la domina cariñito Ay si le falta el gallo viejo cariñito Ay cualquier pollo la domina cariñito Epa compadre El requinto de oro del Ecuador Víctor Flores Hazle saber que te respeten compadre Chupacara puede tomar cariñito Chupacara puede bailar cariñito Chuta cara puede tomar cariñito, chuta cara puede bailar cariñito Hay chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Hay chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito